Música Cuando las contratan una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento agriosito sano Cuando las contratan una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento agriosito sano Agriosito santo, ya no se que hacer Agriosito santo, ya no se que hacer No le deje de tomar, no le deje de tomar, no le deje de tomar más copitas de pescado No le deje de tomar, no le deje de tomar, no le deje de tomar más copitas de pescado Basta de tanto relajo voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como al final la botella y ni una gota que ven en ella, ay Diosito santo Basta de tanto relajo voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como al final la botella y ni una gota que ven en ella, ay Diosito santo Agriosito santo, ya no se que hacer Agriosito santo, ya no se que hacer La letrilla de tomar, la letrilla de tomar, la letrilla de tomar, más copitas de mezcal Así Pásale tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como empina la botella y ni una gota que ven en ella, es grosito sano Pásale tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como empina la botella y ni una gota que ven en ella, es grosito sano Ay, osito sano, ya no sé qué hacer Ay, osito sano, ya no sé qué hacer La letrilla de tomar, la letrilla de tomar, más copitas de mezcal La letrilla de tomar, la letrilla de tomar, más copitas de mezcal La letrilla de tomar, la letrilla de tomar, más copitas de mezcal La letrilla de tomar, la letrilla de tomar, la letrilla de tomar